El candidato a la alcaldía de Bugalagrande, Diego Peña, espera contar con el apoyo de sus seguidores, pues se inscribió oficialmente por el partido Colombia Justa Libres. ¡Ustedes, nosotros no necesitamos sacar nuestros carros! ¡Nosotros tenemos la base que son ustedes! La gente de la población más humilde, Bugalagrande, acompaña hoy a Diego Peña. Hoy por hoy Hoy por hoy Es la mejor propuesta Los otros amigos dicen que Diego Peña no tiene nada Y hoy por hoy Es el número uno en las encuestas Número uno soy en las encuestas Porque ustedes lo han decidido así Y porque Hugo La Grande así lo quiere Que Diego Peña sea el próximo alcalde ¡Suscríbete al canal!